Las nubes presagiaban una mañana fresca en San Isidro del General. El ambiente no pudo ser mejor en el estadio municipal para que los guerreros del sur recibieran nada más y nada menos que al líder del torneo, la Liga Deportiva Alajuelense. En las gradas se respiraba un optimismo que se fue diluyendo conforme avanzó el partido. Y es que tan solo habían pasado tres minutos cuando Osvaldo El Pato Rodríguez sacó este zapatazo al ángulo para batir al Cholo Sequeira. La desazón fue mayor cuando Kénner Gutiérrez convirtió de penal al minuto 10. En ese entonces el orgullo generaleño salió a flote y lograron el descuento gracias a un penal bien ejecutado por Ángel Porras. Al cierre de la etapa inicial Andrés Lescano le puso números de goleada al juego. Ya para el complemento llegarían cuatro goles más del equipo rojinegro que hunden más a los guerreros del sur en la última casilla del torneo con solo 15 puntos y un gol diferencia de menos 19. Aprovecharon las opciones que tuvieron, fueron contundentes, fueron mejores que nosotros en la cancha, no hay nada más que decir. La tarde fue tan turbulenta para los generaleños que hasta el portero Manudo anotó. Alfonso Quesada no dudó en ir a patear otro penal al minuto 85 para decretar el séptimo en la cuenta. Una decisión que generó molestia en la afición pero que respaldan los jugadores. El profe Torres le da la oportunidad a Oviedo de elegir el que cobra el penal. Entonces Oviedo siempre ha dicho que él me tiene mucha confianza. Ya eso estaba hablado antes de empezar el partido, que el primer penal lo hacía Kennedy y el segundo yo. Con respecto a lo de Alfonso, yo igual me acerqué porque pensé que este era tal vez un tema de burla en algún sentido. Pero no, él es una gran persona, un gran profesional. Ellos tienen ya preparado esa situación de que uno le toca al designado y después cambian de penalero. Entonces por ahí tal vez al explicármelo no vi una falta de respeto pero igual pienso que hay cosas que hay que mejorar. No, no, jamás, jamás. Nosotros nunca vamos a venir a humillar al rival. Eso usted lo puede ver. Nosotros jugamos los 90 minutos tocando. Nunca hacemos esas jugaditas que le gusta a uno para humillar. Jamás. Yo creo que eso ya estaba estipulado. Alfonso le pega muy bien al balón. Él ya todo el mundo conoce que hace tiros libres también. Si hubiera un tiro libre él estaba entre las opciones para patearlo. Y yo creo que el segundo penal, el primero era de Kennedy y el segundo era él. Ya eso estaba desde Camerino. Y bueno, Kennedy es un gran portero Alfonso y había que darle la confianza a él. Al final del encuentro el técnico Flavio Da Silva dijo no hallar explicaciones a lo sucedido en el terreno de juego. Y pidió tiempo a la directiva para cambiar el caótico rumbo que lleva el equipo a falta de dos juegos para concluir su participación en el torneo de invierno. Yo soy una persona muy tranquila. Confío mucho en el Dios que yo sirvo. Y dejo la directiva también tranquila porque sabemos que los resultados son los que hacen la diferencia. No tengo que inventar excusas, ocupar jugadores, ocupar el arbitraje. Soy yo que hago la alienación, soy yo que pongo a los jugadores, los entreno. Entonces la responsabilidad total es mía. Y la cuestión de estar o no en el equipo o los resultados, eso depende de los directivos. Ahora el equipo generaleño tendrá dos semanas para planificar el próximo duelo. Una vez más en casa, pero esta vez contra el campeón nacional, el club sport herediano.